Hola chicos que tal como han estado, aquí Viken transmitiendo de nuevo para ustedes Hace unos días me puse a pensar que podía grabar y se me vino a la mente que todos los momentos de nuestra vida llevan música Así que dije, ¿por qué no mostrarles como sería una vida si todos fuéramos con música? Entonces les mostraré en estos casos donde verán como es la vida con música ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos allá! 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 ¡Vamos allá!